Hoy vamos a hacer la review de este lente, este es un FS1018STM de Canon, es un lente estabilizado construido en su mayor parte de plástico lo cual lo hace un lente bastante liviano además de hacerlo uno de los lentes más baratos de toda la línea de Canon para cámaras con sensor APCC es un lente gran angular que también puedes usar como lente macro este lente cuenta con un estabilizador de imagen bastante suave y bastante rápido lo cual lo hace perfecto para grabar videos, además de que su peso al ser tan liviano también lo hace perfecto para grabar vlogs y que no te dure el brazo los dos minutos de tener la cámara así el lente cuenta con una distancia focal como ya decía de 10 milímetros hasta 18 milímetros y en su máxima apertura llega hasta 4.5 lo cual no lo hace un lente tan luminoso como lo podría ser el 50 milímetros que llega hasta 1.8 lo que significa que no es un lente que nos vaya a ir de todo bien en la noche pero aún así va bastante bien también este lente va perfecto para fotografía macro ya que logra enfocar desde una distancia de aproximadamente 3 a 4 centímetros lo cual es una muy buena opción si quieres tomar o te gusta tomar fotos a plantas o insectos también va perfecto para fotografía de paisaje ya que tiene un amplio rango de imagen que esta es justo la razón por la que lo compré ahora mismo estamos grabando con un 18-55 que es el lente de kit que como se dan cuenta solamente abarca una pequeña parte y ahora les voy a mostrar como se vería la imagen si estuviéramos grabando con este lente y como pueden ver este es el rango de imagen que tiene el 10-18 de Canon es bastante amplio a comparación del 18-55 así que bueno ahora vamos a hacer unas fotos con el 18-55 con el 10-18 vamos a ver la comparativa tanto en foto como en video para ver pues más o menos como va cada uno así es como se ve normalmente el vlog con el 18-55 no abarca mucho así que esta es la imagen de como se vería blogueando con el 10-18 de Canon como se ve abarca bastante imagen para poner un ejemplo ahora mismo estamos aquí en esta posición y alcanza a abarcar todo lo que es esta pequeña capilla hasta donde está la mochila y el límite de esa bardita que está ahí y así es como se vería con el 18-55 desde la misma distancia como se ve nada más abarca casi a los límites de esta mesa que está aquí y ni siquiera termina de verse la estructura completa de lo que es esa capillita que está en la parte de atrás las fotos las vamos a tomar desde esta misma distancia aquí para que se vea la diferencia y ahora si ventajas y desventajas de este objetivo las principales ventajas yo creo que es el enfoque que es bastante suave, bastante rápido, casi no se nota, no hace ruido la amplitud de imagen pues abarca bastante, abarca muchísimo el estabilizador también es genial hace que aunque tomes fotos con una velocidad bastante baja en su mayoría no salga muy movida la foto además de que es un lente bastante liviano, bastante económico digo, entre comillas, para un lente si es económico pero pues igual no deja de ser caro desventaja yo creo que la principal sería la apertura que pues 4.5 no es que sea muy luminoso es muy poco luminoso en comparación de otros lentes pero por el precio y la calidad de imagen que da va bastante bien además no es como que sea la gran pérdida de imagen una pequeña luz, un tripié, una velocidad un poco baja y una foto en la noche te va a salir bastante bien en conclusión creo que es un lente bastante recomendable me gustó mucho la compra además de que pues ya no lo puedo regresar es un buen lente, es un muy buen lente bastante recomendable por el precio, la calidad, el peso es un excelente lente, la imagen es brutal está bastante bien, súper recomendable hay mejores, sí, pero también hay peores además no es como que tenga muchos lentes solamente tengo dos y uno es el de kit y eso es todo, nos vemos